a Ricardo Potter porque realmente puso cosas muy importantes acá merecerá hacer toda una discusión y por la positiva lo mismo la historia de Horacio ya más no voy a agregar y bueno y aparte no quiero soportar a Carlos Girotti que él me va a decir un minuto con esas dos arronas que tomamos a manejar a Asamblea del Ante así que vamos a la concreto, tres puntitos el primero, el rol de Lorenzetti compañero liquida el ANSES en tres meses le da a Rodríguez Sá 12.000, 15.000 al delincuente de la Sota y a los rosarinos le da el resto con lo cual en realidad parece que Lorenzetti está armando una nueva alianza le está diciendo a de la Sota, cercate a Rodríguez Sá gracias por los votos de San Luis y esta es la intervención de esta extraña corte que por otro lado habla de la cuticia en Latinoamérica si no, fiquémonos con Dilma en Brasil los problemas que tiene otra cosa, acá hay diferencias con el 2001 compañero vale la comparación pero vale también la diferencia ya estamos reagrupados después de 12 años el kirchnerismo existe, es una puerta que no estaba en iluminado uno, era la dispersión, era la descomposición y nada de violencia compañero porque la derecha va a buscar la violencia el macrismo va a buscar la violencia acá no hay violencia en este sector nosotros somos bandelianos somos este... estamos con Luzer King en esta etapa de historia y creo que esas son las figuras que tenemos que retomar en la perspectiva de la unidad nacional y latinoamericana y finalmente para no rascarnos las tripas yo voy a hacer dos propuestas como un poco hizo Ricardo primero, primer cuestión la unidad de los sindicatos compañero a muerte a muerte con Plaini si sea necesario una gran coordinadora de sindicatos con una condición que no aparezca Moyano porque sabemos claro que el rol de Moyano es manejar las obras sociales para chantajear en la unidad de los que lo apoyan y partir finalmente los sindicatos como lo hizo lamentablemente el estoquista tuvo que hacerlo hasta el 2007 que Cristina dijo basta casi acabó la joda de las obras sociales que le daban el poder ese a Moyano y Moyano lo atribuyó supuestamente a que en Suiza y todas las pavadas que dijo Moyano que nadie vio mover una causa en Suiza por Moyano entonces unidad de sindicato a muerte con ese condicionamiento para empezar porque sabemos que el enemigo va a atacar a los trabajadores está claro van a inventar que hay parásitos y vago y todas estas cosas la otra cuestión es este el el regrupamiento de la la existencia de los parlamentos diría compañero que es otra gran diferencia con el mismo número tenemos que aprovechar en la Cámara de Diputados la Cámara de Sanado otro lugar de convergencia entre los sindicatos los parlamentarios finalmente se está discutiendo y Clarín también lo lanzó si Cristina será dirigente yo creo que Cristina es una dirigente que trasciende las fuerzas políticas del Frente de la Victoria del Veno del PJ ya Cristina anduvo diciendo que bueno su no pejotismo es conocido o sea que es una dirigente social así que saludo que nos hayan invitado a Scioli y también los saludo a Aurelio por la por la información y espero que la entreguenera tengamos la presidenta carnada gracias porque